No le hagas puestos en busca Amigos, así como lo acaban de ver aquí en el título Hoy les traigo un nuevo video A muchos se les va a ser raro verme así Cambie de look, así como lo ven mi gente ¿Por qué cambié? Las razones del por qué cambié de look Ni yo las sé No, no se crean, hagan de cuenta Que ahorita rapidito explicándoles Cuando estaba en la prepa Una vez me rapé en segundo semestre De ahí en adelante ya dije No me vuelvo a rapar y nunca me vuelvo a rapar En la vida Y de repente me pegó la loquera Porque después de haber visto el partido Del Super Bowl Vi al Travis Kelsey y me llamó la atención Me llamó la atención Su look Y por eso Este look Mi gente Como les decía en el título del video El empleado del mes Así es Ahí en la barbería Ahí les va como está el rollo Y primero que nada Déjame tu like Tu me gusta O tu compartida Para que este video le llegue a más gente Por favor Te lo agradecería mucho Y hasta el comentario que quieras Criticando lo que sea Ahí les va como está el rollo Bueno Así explicando rapidito El empleado del mes Ahí en la barbería Si están las tres estaciones llenas Una por mi Otra por nuestro buen amigazo El Beibo Y otra por el Por otro jovencito Que estamos enseñando Que si La tercera silla Pues como quien dice Está desocupada En si en si Nomás Hay un trabajador Y ese trabajador Es el Beibo O como muchos ya lo conocieron Dice que no lo pronuncio Que no lo saco en los videos Que no le digo Que Que vayan y lo sigan Pues así es Le vamos a hacer un video Nomás especial Para él Mi raza Ahorita venimos aquí Dando la vuelta en el pueblo Lo que él no sabe Es de que vamos a llegar Ahorita A la papelería A Sacar Sacar una foto Y vamos a ver Si la podemos enmarcar Porque Queremos Queremos llevársela De regalo El huesos El huesos Échale Huesos Huesos Hoy les digo Vamos a enmarcarla Y se la vamos a dar En regalito Para que la pongamos Ahí en la barbería Ahorita les voy a mostrar La foto La foto En la que vamos a enmarcar Es una especial Esta es la foto Que vamos a mandar Esta es la foto Que voy a imprimir Y como quien dice Es como tipo broma No sabemos Cómo lo tome Él ya lo toma bien Esa foto Por eso no creo Que lo tome a mal Ahorita Perdónenme Es que traigo Los moquillos Porque La alergia La alergia La alergia Con el polvo Y todo eso Se desata Ahorita vamos a llegar Vamos a sacarla Así un tamaño Grandecito Porque El plan Es ponerla Ahí en la barbería Colgada Y ponerla O en la vitrina Para que todos los clientes Cuando lleguen Vean la foto Del Beibo Y ponerle Llegarle con una cartita Y ponerle El empleado del mes Espero Y les guste este video Quédense Y como les vuelvo A repetir Su like Su me encanta Su compartida Su me divierte Lo que sea Porque nos hacen llegar A más gente Entre más gente Nos vea Mucho mejor Más gente Va a cortarse El cabello Y a la barbería Así que Acompáñenme Ánimo Gente Gente Vamos a modificar Le vamos a quitar El fondo Debido a que Para que se vea Más pro Si me entienden Ahorita Ando buscando lugar Yo creo que Me voy a estacionar Aquí adelante Aquí me voy a estacionar No le hace que sea Línea amarilla A ver No tardamos No tardamos 15 días Yo era trailero Pa Cuando era trailero Mira Ay Ñeñe Y hasta sin cámara Me la llevo Pa que la dejamos Demasiado bien Así la vamos a dejar Pero Quiero que vean ahorita Estamos modificándole Le vamos a poner Un fondito Bien acá Y le vamos a poner Letras doradas Empleado Del mes Busca una letra Más o menillos Andale Andale Para eso pagamos Trobo Paguen No Una bien chida Wey Una media chola No Es que Él es cholo Ahorita lo que vamos a hacer Vamos a enmarcarla También Vamos a llevarla Y Ahorita cuando me la imprimen La enmarco Y ya enmarcándola Voy a ver si también puedo A ver si también puedo Ponerle Quiero ponerle El forro Así como de regalo Para que se sorprenda Mi chaval Ya no vamos a encontrar El puro No te gustaría Un fondo diferente De En vez de negro Que sea Como blanco Ah del resaltador Ajá A ver Es como una platita No verdad A ver ese plata No pero se ve feo Wey No se ve No pago Wey Quítaselo Y ponle nomás La pura letra Y la letra Ponle contorno Ah si wey El contorno Así da Ajá Lo más vejo Andale Empleado Ya la llevó No mi gente Si ni saben Qué rollo Con este chavalón Andale Busca una jugu No Busca una chida Déjala la que teníamos De todos modos Entre más sencillo Mejor mi gente Por eso no A ver Así que no mi gente Ahorita vamos a llegar Vamos a imprimirla No te gustaría Meterle como brillito Iluminación Contraste Para que se vea también Para que se vea bien pro Y que se vea también bien Si me entiendes Andale Empleado En el mes Si pero métele Te digo eso Métele 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 70 pesos 70 pesos ¿Cuánto hay el vidrio? O esa parte del vidrio Oiga Eso es todo Oiga Qué buen descuento Da mi monito Este La prefería Este mejor Para que se vea bien bonito Mi viejo Ese muchacho Es mi empleado El mes ¿Usted cree? No ¿Por qué crees? No Le echo un chingo ¿Qué vendes? Tengo una barbería Y es mi Trabajadora Hay una barbería Le echo un chingo De ganas Este ¿Por qué? ¿Es corta cabello? Sí También es barbero Como lo ves Se ve bien ¿Verdad? Salió bien en la foto Oye Pero está cuadrada Entonces ¿Qué hacemos? ¿Cuál me recomienda a usted? Porque si la se ve Se ve O bueno Es que dije No La voy a poner ahí En la barbería Para que se vea bien Ay Qué broma ¿Qué? Nada ¿Cómo andas ¿Cómo andas bromeando Con ese muchacho? Mira ¿Te la vas a regalar? Sí No Ahorita Lo voy a mandar ¿A qué? ¿O usted lo puede envolver? No No tiene para envolver ¿Verdad? Tengo ¿A la bolsa o no? Bolsa Le llevamos una bolsa Le apuesto que todo el tiempo ¿Cuántos años lleva aquí Su negocio? Yo estaba bien chiquito Como tenía como unos 30 años Yo tenía 6 años Cuando venía A poco Y aquí está Y Le apuesto que todo ese tiempo Nunca le habían llegado Con una foto De una persona sin cejas Es de lo mejorcito De allá De un barrio De allá abajo Es de los más guapos De su barrio De San Francisco Es de los más carotas De San Francisco La tengo ahí para el bazar De donde le di al bazar Arribita Pero él es de San Francisco Es de los más guapos De ahí de su barrio Ay Qué barbaro Es una de las mejores fotos Nunca Nunca va a llegar A ver una de esas Oiga Es la primera Deja la Cuánto le vamos a deber Con tu y Marco Oiga Asústeme Gente Es una chulada De cómo está Quedando Ya no más falta Que nos le pongan El cristalito Y el moñito Bueno ya envuelto Porque se lo vamos a dar envuelto Para que se sorprenda Para ver su reacción De no sabes qué Te has portado muy bien Le has echado un chingo de ganas Estoy muy orgulloso de ti Ya con nosotros Va a cumplir cuatro años Cuando cumple años güey Y vuelto para acá No les digo Ahorita Quédense Sígan Síganlo bien Ahorita vamos Vamos a venir en un rato más Para que nos le pongan El cristalito Y vamos a llevarlo A la papelería Para que lo envuelvan Y todo el rollo Para ver la reacción Del bebo Ánimo Rato Hay un sueñazo Estamos 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 A 36 grados Centígrados Yo no siento Tanto calor Las orejas Bien rojas Siento un calor Me voy a dar un baño Yo dos días Sin mangar No es ¿No te llevo el olor? Un poquito güey Huele como mostaza Mostaza Es la Algo O algo Es su primera Es del norte Es el primo hermano El tercer elemento No se sabe ¿Y ese? Es Jesús Es un tío allá Es un tío allá Es un tío allá De la Galeana Es un escarpintero Por eso te digo güey Ese güey Es un tío allá En la Galeana ¿Un almorra? Ah, de chulito Sí güey Yo con el nuevo Tomé agua Como cumpla daño Así con todo Trabajo Ay, de chula Güey ¿Cuánto le puede ver Oiga? 133 ¿Cómo se tenés que ir a Tira La torpediría Que me lo mueva ¿Sí? ¿Tú por qué? 33 Pues ya no estamos En el mundo Indio No, pero no hay como Que lo estaste Sí, es la sorpresa Sí, no tengo papel ¿A poco no se ve bien bonito? Sí Sí Cuentas claras A mi par de margar Muchísimas gracias Nos vemos Qué bonito Nunca le habían dado Un reconocimiento Así de bonito Pero se lo quitamos Para que nomás Tenga aquel Así, así Con todo el papel Y todo Mira a verlo Ha sido güey Planeta Mis 130 varos Mejor y perdidos En tu trabajador Sí güey Él dice que no lo quiero Pero ve Ve lo que hago por él Ya se lo enmarqué Ya se lo traigo Todavía le editamos La foto Tuvimos el tiempo De editar Mira y ahorita Vamos a llegar Vamos a llegar Con la papelería Es mejor Fórmela algo bien chido Es algo bien importante Así que raza Acompáñenos Ahorita vamos a ir A la papelería A ver cómo queda Para que vean la reacción Ya vamos a llevárselo Ánimo ¿Qué cómo quedó güey? Son 14 pesos más a la cuenta Ya gasté 130 pesos En la enmarcada Y en la impresión Y ahorita ya van 14 pesos más a la cuenta A la hora de editar Ahí me le ponen Lo que va a la cuenta Pero vean nomás Le pusimos dorado ¿Por qué? Ahí les va la sencilla Porque él vale oro Por eso le pusimos Este papel dorado Vale oro para mí No sabe lo significativo Que es para nosotros Que esté trabajando Ahí con nosotros Ya 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 es una persona Que marcó En mi corazón Venganse 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 Para ahorita Ver la reacción ¿Dónde te abro? Te he llegado a peinar Y te vas a decir Para dejarle Para los dos más Los visitantes Hola Hola ¿Qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Qué traes ahí? ¿Es una sorpresa? Primero que nada Nos parábamos A ver A ver Ahí te va Ahí te va Ahí te va Mira ahí Ahí te va Ahí te va No Ya sé Así es que ¿Cómo pudo empezar? No hay palabras De verdad Para un trabajador Como el Daigo Sí Ya sé No La neta ¿Qué traes? No La neta Es que Reconociéndote Que no hay otra persona Como tú Perro Yo sé Ahí te va ¿Por qué se ve Esta envoltura Así Porque vales Oro Para nosotros Ya Eres parte Importante De aquí De esta empresa Y no sabes Lo significativo Que eres Ya para nosotros Y Quiero darte Este reconocimiento ¿Qué es una guía Para cortar el pelo? Yo te imagino ¿Qué vas a hacer? A ver No sé Mira La neta Ya me imaginé Que es Y que viene Y todo Pero Yo sé que lo has Desde lo más profundo Desde tu corazón Rompelo 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 Que se vea Que se vea No hombre Güey Ustedes No tendrán tiempo Para trabajar Güey Rompelo 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 Este va a traer No se buscan No se buscan Rompelo 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 Tú sabes Tú sabes Que la tenía Que guardar Güey Sí Yo sé Qué bonito detalle El color madera Atrás Es Tus palabras Agárralo Güey No se limpia No se limpia el área Güey Sí Para que lo vea la raza A ver ahí arriba Rompelo 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 Le hecho brincos Sí Sí Vuelka ¿Qué? 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 ¿Qué perro Se viene 4 Rompela Va a tener que Pasar Estaba Dejir Rompel ¿Cómo se va Con el No Pues yo no tengo Tanto Tiempo Trabajando Lleva Un mes Güey Jajajajk Es Por Eso Es Por eso Queda mi perro, güey. La neta, güey. ¿Cómo te lo hiciste, eh? Ya me lo voy a decir a mí. Eh, güey, ¿tú qué pensaste? ¿Tú qué pensaste cuando me contrataste, güey? ¿Qué pensaste? No, pues es una riesgo, güey, era una moneda. Ay, güey, no se sabía. ¿Pero qué no se sabía? ¿Si me enseñaba o...? O que hubieras quedado bien prendido, güey, para sacarte, no, no creas nada. No, güey, no dejo de apreciarlo, güey. Qué bonita que va, güey. La neta. ¿Sí te imaginabas que iba a hacer eso? No, yo sabía que algún día iba a llegar este momento, güey. Tan pronto, güey. Para reconocer, güey. Se ve más bonito que en digital le doble esa foto, güey. ¿Te imaginabas, güey? No, en cuanto llegaste. ¡Qué amarillo, güey! ¡80 euros, güey! ¡Trabaja, güey! ¡Quita los cobros de doble este güey! ¿Cuánto le vas a cobrar? ¿Eh? 200 por la foto, güey. Ya lo hiciste enojar, ¿eh? Fíjate, güey, la chepina a un lado, güey. El cuadro, güey. No, no, no. Qué becha. Hay variedad. Tú un día te va a tocar el tuyo, güey. Todavía no te lo ganas. Échale ganas. Échale ganas. Claro, que me tome una foto igual que esa. No, no, no. Tengo tu foto, hijo, igual. Sí. Así que, amigos, déjenme su like, su comentario, su compartida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Güey, felicidades, güey. El empleado del mes, güey, te lo mereces, güey. Pocos como tú, güey, eh. Pocos. Para que le eches danas tú también, güey, eh. Ahí es donde chambeas, güey. Amigos, déjenme su like, su comentario, su comentario de qué les pareció si les sigue gustando este tipo de videos. Su me encanta, me divierte, lo que sea, pero por favor, porque nos ayudan a llegar a más gente. Entre más gente nos vean, más gente vamos a tener aquí en la barbería. Vamos a adornar la barbería. Así que, mi gente, nos vemos en el próximo video. Ahí estamos. Vayan y síganme en todas mis redes también, eh. Y en TikTok, Instagram, Facebook. En Instagram, Ocalibarber. En... Que cálmese, güey, eso no se puede decir. En TikTok, también, Ocalibarber. Y en Facebook, Ocalificial. Y en YouTube, Ocalificial. Ahí estamos, a la pura orden. Hijo de... Por qué...